Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí, además, como siempre, nuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo La final, sí, 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 sí Me lo habéis pedido, y aquí lo tenéis, amigos La final de la Copa del Mundo Pero antes que nada, voy a cerrar algunas operaciones Que tengo pendientes a Andarovic Me ha llegado una oferta bastante interesante por Andarovic Amigos, ya sabéis que quería vender a este jugador Porque, a este portero, porque Tiene 34 años, está en decadencia Y creo que me podría sacar un buen dinero Ahora mismo por él, ¿no? 21.500, su valor, ¿vale? Venga, le mandamos la oferta Al Arsenal, la contraoferta El Milan ha aceptado la oferta Mi oferta por Alesio Robagnoli Bueno para el primer equipo, amigos Le mandamos la oferta, a ver si acepta Robagnoli, en este caso, ahora estoy negociando con el jugador Ahí, 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 qué emoción Qué emoción, amigos Paulo Dybala 24 años Aceptamos, al final Voy a contratar a Paulo Dybala, amigos Gilles Sinagli, amigos, no ha aceptado No ha aceptado, dice que quiere tener más importancia Siempre me pasa lo mismo Le pongo promesa Y después me dice No, no, quiero tener más protagonismo Y después le pongo Bueno para el primer equipo No, no, no Que esto es demasiado para mí No quiero tanta responsabilidad Esto es una mierda Entonces, ¿qué quedamos? Más un euro para que te compres un chicle Tú Bueno, un euro Bueno, diez euros Venga, diez euros para que te compres El libro de luna de Plutón ¿Vale? O lo que quieras Os imaginéis la pareja Itzo Dybala Uuuu Se me ponen los huevos ahí Están dando saltos ahora mis huevecillos Están ahí Están los espermatozones Están, madre mía Haciendo una fiesta parda ¿Sabes? O sea, increíble Alessio Romagnoli Cerramos lo de Romagnoli Aceptamos lo que ya tenemos a un central Le hemos robado al Milan A su central de futuro Aceptamos Oh, no, no, no Que estoy negativo No, no puedo No Espérate Espérate Voy a intentar arreglarlo, Álava Voy a intentar arreglar esta situación, Álava Tú sigue así de feliz Porque vas a fichar por mi equipo ¿Vale? Que no ha aceptado, creo Espérate Veinte Veinte Le ofrecemos veinte mil Y cuatro años ¿Vale? Pero entonces, bueno Jugador de rotación Vamos a poner el jugador de rotación Hostia, no acepta, tío El Cidable Esto de los cojones Me está costando un huevo contratarlo Esto es una mierda, amigos Paulo Dybales Ya llega, amigos Ya llega Llega la estrella En el aeropuerto de Milán Hay una expectación tremenda Por recibir al gran Dybal, amigos Va a defender al Inter de Milán, amigos Hemos llegado al partido definitivo El partido más importante De este año en FIFA, para mí España-Brasil ¡Hasta luego! Vamos, corre, corre Silva Corre, corre Corre, siga Ese sirva Como bola Míralo ¡Va! ¡Va! Está dominando Brasil, eh Vale, despeje Vaya Me está dominando Brasil, amigos Me estoy empezando a poner muy nervioso Por favor Minuto veintitrés de partido Como esto sigue así, amigos Nos vamos a ir a tomar por culo ¡Hala! A tomar por culo ¡Vámonos! España no va a merecer ganar esta Copa del Mundo Mira La mano de De Gea Impresionante Está moviéndola muy bien Brasil Y no me deja opción ¡Gracias! Voy a tener que alabar más a Brasil Porque la han cagado ¡Tiago, Tiago, Tiago, Tiago! ¡No! ¿Cómo ha podido pasarme a mí esto? Por favor Que la han sacado ahí de milagro Mira eso Mira a David Luis Que se lanza A por todas El portero Me hace un paradón tremendo Alves Mira la mano Que me saca Alves Eso entraba Eso entraba Por favor Dios mío de mi vida ¿Qué dices? ¿Por qué me aparece más el lanzador? Que ojo Es pesado Que son con el lanzador, eh Bueno, me casi lo ha ¿Qué? ¿Qué pasa a mi mando? Por favor Que te calles A ver No, Morata No Ya me he equivocado Hola Que no venga Que te vaya a fallar Que no ¿Qué? ¿Pero qué dices? Que no sé qué me ha pasado No sé qué le ha pasado a mi mando, tío Yo no pedía lanzador O sea Pero la robamos otra vez Ahora Brasil tiene fallos Está cometiendo fallos Errores Tontos Que tenemos que aprovechar Empieza a flaquear Brasil Amigos Empieza a flaquear Es el momento De dar la estacada Madre mía, chaval Ese juego sucio No me mola nada, eh Calvo Sácale la Uuuu Vamos Me ha hecho caso Gracias, hombre Parece que le gusta Que le llamen Calvo Venga, Calvo Sácale otra Venga ¿Qué pasa? Me estoy dando, amigo Me está atropellando el FIFA En serio Que no Que no Que no Pero que no No me respondía Pero que pasa Al igual que lo del córner Esto no tiene perdón de Dios, eh Es que esto es muy gordo, eh Ahí está David Silva Vamos a ver Silva, Silva, por favor Oh Silva Que bien lo hiciste Silva Pásala bien Vamos Está solo allí la banda Porfa La he desperdiciado Estaba solo Esto no sé decir, amigos Hostia Coge con el No ha salido No ha salido de milagro No ha salido de milagro, chaval Uf, he llegado Muy justo ahí 89 minutos, amigos Esta puede ser la última, amigos La última La de la Pase de iniesta, tío Era Era muy ambicioso El pase de iniesta, eh Bueno, ha pintado el final del partido, amigos Vamos a la prórroga Voy a quitar a Lucas Vázquez Vamos a meter a Callejón Y qué más, Fernándito Uf, como sea decisivo Fernando Torres, amigos Como sea decisivo Fernando Torres La lioparda Vamos a poner a Saúl Y voy a quitar a Thiago Que está muy cansado Así que Listo, amigos Tres cambios Que me pueden dar La copa del mundo Eh El dios El dios Fernando Torres Alabado sea Fernando Corre, Busquets Hostia Hostia, que ha pasado No 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 Espérate, Marcelo Por favor Piensa bien la jugada Antes de actuar Va, saca Va, va Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Qué coño? No hay a nadie ahí de España Por favor, España Por favor ¿Qué pasa con vuestro rol? Ahí está Fernandito Grande Fernando Ala, ala, ala Hostia, aprovechamos la velocidad Rompemos Rompemos ¿Qué? May mía ¿Qué? ¿Podemos romper a la defensa cansada de Brasil? Como Igual que pasara contra Uruguay Madre mía, madre mía ¿Quién ha sido Busquets? Joder, que tan bombazo desde fuera del área de Sergio Busquets Así que ahora tenemos que aprovechar más que nunca Para Sentenciar el partido ¡Eh! ¡El remote de los gilipollas! ¡No! Mala suerte No puede ser ¡Qué mala suerte! ¿Vais a ver otra vez? Mira, mira No le doy, ¿eh? No le doy a sentenciar, amigos Que no le doy Ahora bien, a ver Voy a darle ahora para quitar la repetición Mira ¡Mira! 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 ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Que no No tengo los bandos mal o algo No lo entiendo, amigos Me aparece siempre ahora ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? ¡Oh! 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 ¡No puedo sacar! Me está troleando esto, amigos Quiere perder tiempo en Brasil No me jodas Por favor, no Penaltis No, tío Voy a perder Voy a perder He perdido, amigo La final 77 ¡Madre mía! Lo lanzadores No es que sean los más expertos del mundo, amigos O sea Fijaos 70 Madre mía O sea Hasta luego, Mundial Hasta luego, Mundial Yo voy a tener confianza, amigos Voy a lanzar lo mejor posible Pero ya sabéis que soy un paquete Un paquetón Yo en el FIFA soy el peor Lanzando penaltis Os lo digo así Pero voy a motivarme de alguna manera Para intentar que eso No suceda Y poder ganar la final de la Copa del Mundo Es una final de la Copa del Mundo, amigos No podemos cagarla Por favor, venga, vamos Lanza bien, va Va, Brapito, que tú puedes ¡Lanza bien, por favor! ¡Sí! La han lanzado como el culo ¿Sabes? Pero ha entrado Eso es lo más importante, amigos Vamos, DGA La adivinamos La adivinamos La adivinamos La adivinamos ¿Dónde? No, tío Fernandito, no me falles Por favor No me falles, Fernandito Por favor, eh Eres mi ídolo Si marcas Gritaré como una fangirl Y te diré lo mucho que te quiero Por favor, va A ver No falles, Torres ¡No! Dos de dos Esto es ya Esto es un logro para mí ¿Por dónde? 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 Joder, se me cae todo No, espera Espera Ay, espérate No, no Eh, pause, pause Que se me ha caído Que se me ha caído La cámara, tío O sea Tiene que entrar Ay, no Estoy, estoy Que no me lo creo ¿Tres penaltis? ¡No fallas! ¡No fallas! ¡No fallas! ¡Sí! ¡Sí! Penalti Yo, este, si lo meto No, sí Tengo que meterlo Piqué, por favor Tú eres un paquete lanzando penaltis Pero tienes que meterlo ¡No fallas! 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 Pensaba que iba a perder Pensaba que iba a perder Los penaltis Soy un paquetón Lanzando penaltis Grande, por favor He lanzado los penaltis Como el culo, tío Pero Pero el portero Pues no me los ha parado O sea No sé No se ha lanzado bien Alves se ha quedado estático Y Piqué Que le da la Copa del Mundo Oye, Piqué ¿Qué le iba a decir, eh? Piqué Dándole la Copa del Mundo a España O sea No sé No sé Pues ahí está Brasil que se lamenta ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tiene en la mano Tiene una bola de cristal La bola del mundo Tiene en la mano ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo el futuro Con la bola de cristalesa Mágica Vamos Vámonos Que suele la música Fiesta Fiesta Todo el mundo en casa Joder Vamos Levantamos Todos juntos Levantamos la Copa Vámonos España Costa España El pan en el corazón Vamos Esto tiene que pasar este verano, amigos Con la Eurocopa Vamos a ganar la Eurocopa Qué imagen más bonita, tío Qué imagen más bonita Ahí está Saúl Y ahí está Callejón Que han sido todos muy importantes O sea Todos los jugadores han sido importantes En este Mundial Y la verdad es que Me ha encantado jugar este Mundial en FIFA Así que Nada, amigos En el próximo capítulo Ya vais a ver El debut del nuevo Inter de Milán De Dybala Así que nada, amigos Yo me despido Un saludito a todos Espero que os haya gustado el vídeo Hasta la próxima Chao, amigos Sí Sí Sí, amigo nominated conmigo Un saludo Música ¡Suscríbete!